¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy la Morena para todos ustedes y hoy vine a interrumpir un poquito el canal de Mario porque tengo muchísimas cosas que platicar con ustedes pero una de las cosas que quiero platicar con ustedes es que ya somos 300.000 seguidores en este canal muchos besos para todos, en serio muchísimas gracias y otra de las cosas por las que quiero venir aquí como a invadir este espacio es porque quiero platicar con todas ustedes chavas y darles unos tips porque literalmente están súper perdidas en un tema que yo tengo doctorado. Tips para ligar, porque yo he mirado que ustedes tienen como que mala suerte en el amor porque pues son feas y esas cosas pero yo les voy a enseñar hoy a si eres fea no importa, ¿sí? Te acepto tal y como eres yo te quiero, pero pues las que es bonita es bonita, ¿sí? El tip número uno para comenzar a ligar con el hombre que te gusta es de alguna u otra manera tienes que hacer que este hombre tenga tu número de teléfono, ¿por qué? porque en cualquier momento puedes mandarle un whats si ocupas ese de que estás aburrida y quieres salir, pues ¿por qué te manda un whats, no? entonces es el tip, eso es como que lo que yo utilizo para que tenga tu whats este, disculpa ah, perdón que te moleste, pero ¿sí se ubicas? ¿no? bueno, oye, perdón, vos querías ver si este me podrías, este, marcar a mi teléfono porque no lo encuentro estoy súper desesperada no sé dónde lo dejen no sé si me podrías marcar ¿sí? es 164 851 72 73 31 24 56 32 88 36 51 04 66 32 41 6 51 18 Ah, bueno. Aquí está, ahí está, ahí los. Oye, perdona te debo una pizza, ¿si? me marcas a la hora que gustes ta la hora que te guste, ahi tienes ya mi numero, esta larguisimo, lo guardas, mandas un watt y salimos. ¿Sí? Es más, dame el tuyo Una vez que pase esto, ya le mandas un mensajillo Así como, ¿qué onda? Estoy aburrida ¿Qué haces? Y si tienes novia, don't worry La que es bonita Es bonita Otro de los tips para que puedas ligar, este es el número dos Es hacer, aunque tú no sepas Ni qué pinche pedo Te tiene que gustar todo lo que a él le gusta ¿Por qué? Porque a los hombres les gusta Que a las mujeres nos guste lo que a ellos les gusta ¿Sí? ¿Captas? Ok, por ejemplo, que tú no sabes lo que es Él es vos No importa, a ti te gusta ¿Cómo? Te gusta Y puede ser, puede ser algo así Ay, me encanta el Playstation A mí también me encanta el Playstation Me encanta, y luego porque viene con un tapete ¿Es el otro tapete? Sí, yo tengo el 8 Tengo el 8 y viene con un tapete Bueno, y me encanta el soccer A mí me encanta el soccer O sea, me encanta, me encanta encestar Y como que apuntos Y todo eso, ¿no? ¿No? Es ridiculisísimo Aunque la verdad no lo entiendo Y me aburro Pero pues equis Lo que queremos es amor Puro y sincero O mínimo ¿A quién tener que cagarle el palo Cuando estamos estresadas? Otro de los tips Esto va a ir aumentando Acorde a la dificultad Ese es un paso Que yo digo Bueno, no te funcionó lo del Xbox No te funcionó lo del Playstation Vamos a pasar A ser un poco más sensuales Todas vamos a morder los labios Pero tienes que hacerlo De alguna u otra manera En que él te tenga que ver O sea, así como De face to face Así Podría ser como No, la otra vez estudié a la escuela Y Ah, no hubieras visto Lo que me pasó En el curso Eso cuando ¿Qué tienes en los labios? Los tiene Ah, no, no Nada No Te voy a enseñar A hacer click en el challenge Necesitamos Una olla de tamales El segundo paso es Ponértelo a la hoja Y succionar La olla de tamales Hasta el momento En que tus labios exploten Y ya estén súper rojos Y súper morados Hinchados Que ya no ocupes lipstick Ahí Ahí Es cuando ya Terminamos con los labios Y ya te los puedes morder Te va a doler un poco Pero Si no dolen No sirve Otro de los tips Que te puede servir Nosotras como mujeres Somos conocidas Porque somos como Súper bipolares Hombre Nunca has notado Hombre Como que una mujer Como que te reprocha Como que Ay, te odio No Realmente La traes loca Sí ¿Por qué? Porque nosotras Tendemos a hacer Todo lo contrario Si nos gusta No te vamos a tratar bonito Te vamos a tratar De la chingada ¿Por qué? Pues porque te queremos mucho Alguien terminó de cagar Y le bajo la taza Entonces Lo que tú puedes hacer mujer Para que O sea Como que sí Como que no Te gusta Puede ser esto No, ya se cuenta Que la otra vez Estaba con mi mamá Te amo ¿Qué? Que me caes gordísimo De veras ¿Pero por qué? ¿Gordo? ¿Por qué? Me cantas así gordito Cállate los chicos Que me caes gordo De veras Tienes el don De hacerme en hogar El don Y si te reprocho Es porque me gusta Y si te acá Te tengo en acá Es porque Literalmente me cagas wey Y no más sirves para eso Otro de los tips Que te voy a dar En este momento Es aparecerte En todos los lugares Donde esté No importa donde sea Como por arte de magia Así como Oye, ok Ahí estás Así También quiero tener agua Yo también voy a tener aquí mi ropa Ay, perdón Sí, es disculpa Voy a pasar Me marcas Si nada de esto Te ha funcionado Mujer Que este Playstation No funciona Tenemos que sacar Las armas mortales ¿Cuál podría ser una de estas? Hacer todo En cámara lenta Eso funciona mucho La verdad a mí me funciona Yo compré En la Una maquinita Que te hace Caminar en cámara lenta Este No sé cómo se llama Pero en cámara lenta Todo se ve más padre Por ejemplo Si lo ves en las garnachas De la esquina Compra una garnacha En cámara lenta Así Oye, me puse una asustada Se me fría, eh Y te juro que te va a funcionar Y si por algún motivo Que no creo No te está funcionando Y si por algún motivo Mujer No te está funcionando Me está bobeando Y si por algún motivo Mujer No te está funcionando Tenemos que pasar A esto A mover el cabello En cámara lenta Esto siempre funciona Tienes que poner el En práctica Querida Oye, me puse la asustada Porfa ¿Por qué así se hizo, güey? En el pinchado Creo que me traje Este es nuestro mayor arma Con esto Podemos ir a la guerra Y matar Pendejas Por la vida Mujeres Estamos pasando A Uno de los puntos Más altos Si no te funcionó Que si Tienes pelo de hombre Y no te funcionó No tienes que mover Podemos utilizar Este tip Super importante Podemos hacer llamadas Ficticias Y fingir que estamos Ignorando pretendientes Y así Él va a decir Oh Dios Oh Dios Me la van a ganar Funciona mujeres Aunque tu Nokia No reciba llamadas Porque no has pagado el plan ¿Qué importa? Que si pones la alarma Dos minutos después Te suena Y contesta la llamada Y lo ignoras De alguna o de otra manera Y así Él va a pensar Que eres súper codiciada Recuerda que las llamadas Tienen que ser una Tras otra Tras otra No vas a hacer cuenta Que la otra vez Estás a ti Ay perdón 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 Bueno ¿Cuántas veces te he dicho Que no me marques? No No quiero nada contigo Ay Ay perdón Perdón Ya sabes Toda la gente Que quiere andar conmigo Que Ya no sé Como te decía La otra vez Bien programado Perdón 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 Última vez Última vez Perdón Bueno De veras que Que no entiende Que no quiero nada contigo Entiende Ay Ay perdón Perdón En serio ¿Qué me decías? No Ya se cuenta Que la otra vez Pues mira Perdón Mujeres Chuladas Hemos llegado al punto crítico De este video La verdad No quiero que nadie se asuste Pero si nada de esto Te está funcionando Vamos a pasar A lo crítico De la situación Vamos a utilizar Cloroformo Sí Cloroformo El cloroformo Es ese Que te va a ayudar A que él esté ahí En todo momento Puedes utilizarlo De esta manera La verdad No sé cómo decirlo Te cité aquí Porque la verdad Me interesas Y Ay Para acá Vamos a ir al cine Y no la vamos a pasar Súper Bien Ahorita vengo Voy a arreglarme No te vayas Mujeres El cloroformo Tenemos que dejarlo Como última opción Porque Pues es ilegal Y podemos ir a la cárcel Pero Un trabajo bien hecho Pues ni quien se dé cuenta Entonces tú Que si te duermo Que si me llevas al cine Y cuando se despierte Todo noqueado O sea Estamos casados ¿Qué pasó? Estoy casada contigo ¿No te acuerdas? Y aplicamos el Tú me dijiste Tú me dijiste Que me ibas Y muchas cosas Otras más Mujeres Estos algunos puntos Que me gustaría Que ustedes aplicaren En su vida En su vida de urina En su vida diaria Para que les funcione Para que no estén sufriendo Por amor mujeres Porque el pinche frío Está cabrón Está cabrón Está bien cabrón Se congela toda la vida Por ahí Y no Está padre Mujeres Yo soy la morena Y nos vemos en un próximo video Y apliquen Estos tips Bye